Saludos de mi abuela Miguel, gracias por robarle la plata que le robaste, por votar como votaste. Y acordate que acá no queremos la planta nuclear, acordate que no queremos, hay un montón de gente, no me toques. Aire, aire. Saludos de mi abuela Miguel, gracias por robarle la plata que le robaste. ¡Lárgalo conmigo, que bien!